Ernesto Kalev Rocha III, de 23 años de edad, quien mató de un disparo a la joven Karen Blandón Blend mientras amamantaba a su hija de seis meses de nacida, pidió a las autoridades ser trasladado al sistema penitenciario de Granada, pues teme que los reos de la cárcel La Modelo atenten contra su vida. El escrito que ingresó la madre de Rocha III a los juzgados de Managua indica que por graves amenazas en contra de la integridad de su hijo solicita que sea trasladado al penal de Granada. Blandón Blend, de 21 años, fue asesinada la mañana del 5 de julio en una casa que alquilaba en el barrio Carlos Fonseca, ubicado en el distrito 5 de Managua. Ese día ella estaba amamantando a su niña de seis meses de nacida cuando Rocha III llegó sin mediar palabras y le disparó. Luego se dio a la fuga y salió del país por punto ciego. El hombre fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos de Honduras, en la aldea Agua Caliente del municipio de Santa Fe. Él es acusado por el delito de feminicidio en el juzgado segundo, distrito de lo penal de adolescente y violencia de Managua, a cargo de la jueza Miroslava Calero, quien le dictó prisión preventiva. Karen Blen, madre de la víctima, declaró a los medios de comunicación que Rocha III sería un tipo agresivo y es por eso que su hija había terminado la relación. El hermano de la joven, Christopher Duarte, exigió justicia, pues asegura que la muerte de Karen no puede quedar en la impunidad. Marcos Medina, Noticias 12.